Nueva promoción de agentes de propaganda médica de Corrientes. Arturo Romero es nuestro entrevistado. Realmente hoy estamos esperando esta gran fiesta que para ellos es la culminación de tres años de estudio. Y realmente estamos muy felices, muy contentos porque son unos chicos excelentes personas, sobre todo muy buenas personas. Y las chicas también, por supuesto, y ellos tienen la emoción, el deseo de ingresar lo antes posible. Así que la felicidad de ellos es contagiosa y bueno, nosotros también felices porque realmente estamos poniendo en el mercado gente muy preparada, que es lo que nosotros hacemos. Un título que les habilita, ¿a qué Arturo? Bueno, el título principal es que va a poder trabajar como visitador médico acá en Corrientes y en cualquier parte del país porque se recibe dentro de una escuela que es el Instituto Ramón Carrillo que es el que está reconocido por el sindicato nuestro en todo el país. Segundo, tienen una capacitación especial para la venta. Hacemos mucho hincapié en técnicas de venta, incorporamos teatro donde aprendieron a manejar el lenguaje corporal para que puedan convencer mucho más rápido al cliente. También se pueden desarrollar, en cualquier área pueden trabajar, tanto de farmacia como droguerías, como en cualquier lugar donde se necesita un buen vendedor, ellos están capacitados para trabajar. Inscripciones para el año que viene. Ya está, ya están las preinscripciones, se está haciendo todas las tardes de 19 a 20, 21 horas y realmente para nosotros tenemos muchos llamados, muchos pedidos y por supuesto estamos felices porque estamos preparando personas realmente importantes para lo que es, lo más importante que hay hoy es prestar servicio en venta. Felices fiestas y felices vacaciones. Bueno, muchísimas gracias principalmente a ustedes por acompañarnos durante muchos años, eso nos pone muy felices. Y segundo, darle un saludo a todos los visitadores médicos, a toda la familia de visitadores médicos y por supuesto también a todos nuestros amigos, los que siempre están, a todos los médicos, a todas las enfermeras que son importantísimas en la salud, a la secretaria, a los farmacéuticos que constantemente nos están recibiendo en su lugar de trabajo, desearles lo mejor de lo mejor en esta Navidad y por supuesto para el año que viene que sea muchísimo mejor que el de este año.